Tiempo de balance para la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF. De balance, muy positivo, nuestros eventos de verano, que comenzamos con las pretemporadas desde el 15 de enero hasta el torneo de Paso a la Patria que fue el 2 de marzo. Hasta ahí estuvieron nuestros eventos de verano que se prolongaron hasta una semana después cuando hicimos un curso de danes en el albergue deportivo. Hicimos dos exámenes, dos cursos y el torneo internacional que superamos los 300 competidores en Paso a la Patria. ¿Todas las filiales funcionando a full? Todas a full y bueno, ahora preparándonos para abril. En abril tenemos 10 exámenes de graduaciones. Vaya, programa ambicioso. Sí, totalmente. Acá en Corrientes Capital, en el interior de Corrientes, interior de Chaco y Santiago del Estero. Son 10 exámenes de graduaciones y dos cursos, dos masterclass que voy a dictar. ¿Incorporaron filiales? Sí, ahora tenemos alcance internacional. Somos una institución con presencia deportiva e institucional ya fuera del país. Nosotros tenemos escuelas en Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Firo Turbio, Santa Cruz, Buenos Aires, Corrientes por supuesto. Y ahora se afiliaron a escuelas de Asunción del Paraguay. Hay varias escuelas que se afiliaron a la asociación y por ende a través nuestro van a poder participar de la Copa del Mundo que es en 2015 en Italia. Fue presentando no solamente a Paraguay sino a través de Paraguay a la asociación porque nosotros somos una entidad la cual permitimos que ellos puedan ir al Mundial de Italia. Gracias por estas lindas novedades. No, por favor y en poco tiempo más vas a tener las imágenes de los eventos que estoy anunciando. Gracias.